¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a InfoCertecTV, un programa de tecnología para hoy. Jueves 20 de mayo de 2009, varias noticias para comentarles tenemos hoy. Ayer no estuvimos haciendo un programa diario, ¿por qué? Porque estuvimos en la primera jornada que realizó una cámara de software libre acá en Argentina, que se llama Kadesol, que pueden ingresar a kadesol.org.ar, y bueno, a ver un poquitito de qué se trata todo esto. Y realizamos una entrevista exclusiva al presidente de la cámara, que se llama Daniel Coletti, que además tiene una empresa que desarrolla y trabaja sobre todo sobre software libre y Linux en general, y bueno, desarrolla soluciones corporativas, ¿no? Así que bueno, los invito a que vean la entrevista de ayer, y bueno, todo lo que estuvimos subiendo en vivo a InfoCertec.com.ar, donde van a encontrar muchos videos de todo lo que estuvo pasando. Y de paso también les cuento que los videos, digamos, no de mayor importancia, sino los videos que no teníamos buena cobertura, o había algún tipo de inconvenientes con subirnos en vía streaming, lo que hicimos fue grabarlos y estar editándolos en este momento, para poder presentárselos sucede como videos especiales, digamos, en la sección de videos especiales de InfoCertec TV, la próxima semana. Así que bueno, tengan paciencia, que bueno, si no es el fin de semana, el lunes estará el video ya activo para que lo puedan ver, es una duración bastante extendida. Así que bueno, arranquemos con las noticias, vamos a ver un poquito lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Hoy tenemos una noticia, digamos, interesante, en donde al parecer hay nuevos canales de YouTube, y YouTube se está convirtiendo en, digamos, lo están tratando de llevar a lo que sería la versión 2.0 del YouTube convencional que nosotros conocemos, y todo esto estaría manejado más o menos con el tema de canales. Como siempre, todo el rediseño y lo que sería el YouTube Channel 2.0 está en versión beta, ya sabemos que la gente de Google siempre tiene su versión beta, la única versión que no es beta es Chrome, que también tenemos algo para comentarles. Pero bueno, lo que están haciendo es un poquitito más de sinergia con lo que es los canales y un poco cómo comunicarse, cómo poder estar conectados con diferentes, cómo buscarlos, bueno, un montón de cosas que están bastante interesantes. Los invito a que lo vean y a ver si les gusta, no sé si todos lo tienen activo, pero bueno, por lo menos verlo, ingresen en el sitio que está el enlace para poder acceder. Después tenemos una noticia también, vamos un poco rápido, para así poder contarles todo lo que pasó entre allá y hoy. Una noticia bastante interesante, donde Facebook está aceptando ya OpenID de Google, ¿no? Esto es una buena iniciativa, porque recuerden, es bastante complicado tener un usuario en Facebook, un usuario en Twitter, un usuario en el cliente de mail, un usuario en otro lado, entonces se complica. Entonces se trata de buscar algún tipo de estándar para que nosotros podamos interconectarnos y acceder con un mismo usuario en todos lados. Bueno, el OpenID es una muy buena opción, que bueno, que la gente de Google lo está trabajando también. Microsoft se siente amenazado por posible monopolio de Chrome. ¿Qué pasa con todo esto? En la Unión Europea le dijo a Microsoft que Windows 7 tiene que tener instalado Chrome como navegador. Entonces, ¿qué pasa? Si Chrome está instalado como navegador, Internet después pierde dominio. O sea, Microsoft pierde dominio lo que serían navegadores. Entonces, ellos dicen que podría llegar a haber una amenaza de monopolio con razón de Microsoft. Ahora, perdón, de Google. Ahora, lo que nosotros vemos, y hay un comentario también que lo afirma, es que siempre tuvieron un monopolio ellos. Ahora que de repente se lo pasen a otro lado, no sé. Ahora, desde el lado de Google lo que dicen es que el navegador de ellos es más rápido. Y es verdad, es más rápido. Y si ustedes hagan una prueba muy sencilla, ingresen a Google, a cualquier página que lo están buscando por Google y tienen Windows, automáticamente hay un loguito que les instan en Chrome. Bueno, es un tema de marketing y la verdad que está muy bueno. Además, Chrome es software libre. Entonces, en definitiva, es un buen producto. No es un mal producto. Tenemos una noticia que es totalmente fuera de cuadro. O sea, no sé cómo decirlo. No lo podía creer cuando yo lo leía. Es que Microsoft y la Fundación Linux juntos contra una nueva ley de contratos de software. Bueno, habría que leer realmente cuál es la ley y en qué están juntos, ¿no? O sea, la organización, o sea, Microsoft y lo que sería la Linux Fundación, ¿no? O sea, hay que ver bien dónde encajan. Pero bueno, les voy a leer unas palabras oficiales en donde nuestra preocupación por el proyecto de ley de contratos de software, ya que no refleja la legislación vigente y podría perturbar el buen funcionamiento del mercado del software para empresas y consumidores y crear incertidumbre entre los desarrolladores. Esto es lo que están diciendo los dos por medios independientes, ¿no? Esto está levantado desde Neto, ¿no? O sea, es un artículo que lo han publicado ellos. Otra buena de Google, ahora Gmail traduce los mails. O sea, la verdad que uno se asombra de las cosas que realmente está incorporando la plataforma Gmail y todo lo que son los servicios de Google, ¿no? Ahora se puede traducir desde inglés al español sin ningún problema. Con un solo clic podemos traducir. Obviamente, esto está en versión Lab, Gmail Lab, o sea que tiene que empezar a trasladarse a todos los usuarios, que va a estar muy bueno porque con un solo clic y esperar unos segundos el mail pasa al español. La verdad que es una muy buena opción que está haciendo la gente de Gmail y apostando cada vez más al correo web. NVIDIA acusa. El precio de Intel Atom es desleal. ¿Qué es lo que están diciendo la gente de NVIDIA? Es que Intel, con el tema de lo que pasó en la Unión Europea, es como que todos están tratando de buscarle la forma para poder demandar a los grandes. Parece que se puso de moda el tratar de demandar a los gigantes del software, a los gigantes del hardware o a los gigantes, digamos, de cualquier compañía de tecnología y tratar de sacar algún dinerito más por algún lado, ¿no? NVIDIA, recordemos, tiene, digamos, popularidad muy fuerte en lo que son placas de video. Bueno, las máquinas con las Nettoon vienen con placas Intel. Entonces, bueno, de esa forma es como que están totalmente fuera del canal. Entonces, al estar fuera del canal se sienten tocados. El procesador Atom, ya los digo, y lo vuelvo a reafirmar, es muy bueno a mí, realmente lo veo que es muy potente para el uso que se le puede dar, ¿no? Y realmente sirve, ¿no? Entonces, está bien pensado. Ahora, NVIDIA también quiere meterse en ese mercado, entonces está preocupado y, bueno, es lógico que trate de buscar una forma de demandarlo para tratar de decir el tema del monopolio y todo ese tipo de cosas que normalmente se vienen gestando. Todavía no se sabe nada que ha pasado con la multa de la semana pasada que había dado la Unión Europea contra Inter por el tema del monopolio de los microprocesadores y todo allá en Europa. Así que vamos a ver qué pasa. Una noticia bastante triste, nuevos despidos en Nokia. Ayer se sumaron 450 empleados en Norteamérica y Europa para reducir costos y reorganización de sus operaciones. Habíamos hablado hace un tiempito que OVI estaban empezando a darle más dinero para que tratara de avanzar. Bueno, al parecer también OVI está bajando en desarrollo por ese lado. Y se piensa que va a haber una nueva reducción de 490 empleados y que 170 estarían en logística y producción. Supuestamente también estarían ofreciendo una renuncia voluntaria para 320 empleados de la fábrica en Finlandia. Con lo cual, la verdad que esto es bastante feo. Bueno, espero no haberme pasado ninguna noticia por alto. Creo que más o menos le pegué un pantalloso sobre lo que ha pasado. Ayer estuvo muy bueno lo que fue cada vez son las charlas muy, muy buenas. Si quieren ver las charlas en vivo también, además de entrar al sitio, lo pueden ver en quick.com barra LLM Core. Ahí lo van a encontrar. Y recuerden siempre estar conectado al feed de quick.com barra LLM Core porque estoy subiendo continuamente cuando hay algún evento, algún que otro video en vivo, ¿no? Mientras que me lo permita, ya como siempre digo, la conexión 3G o la conexión Wi-Fi que pueda encontrar en el lugar. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos estaremos escuchando y viendo mañana. ¡Chau! 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 ¡Chau!